Nos hemos dado hoy a la mañana una reunión ampliada con los sectores de Agua y Cloaca, otros compañeros de otros sectores, porque en el día de ayer ha bajado el presidente Samet y ha hecho la designación de una jefatura en forma arbitraria, llamándole comúnmente a dedo. Una decisión que seguramente es posible que la pueda tomar el directorio, pero en esta decisión arbitraria se está llevando por delante el convenio colectivo que nos rige, la actividad en forma concreta y está cercenando toda la carrera de trabajo que vienen haciendo compañeros de hace 30 años, 25, 27, 28. Esto se ve cercenado en el marco de que no tiene la misma posibilidad, solamente se designa a dedo y se terminó el problema. Entonces hoy los compañeros nos hemos reunido acá y hemos decidido no salir a prestar el servicio hasta que el presidente venga y se digna a charlar con los compañeros en el modo y la forma que corresponde, no como ayer, que ha terminado faltándole respeto a los compañeros, diciéndole barbaridades que no tienen nada que ver con la realidad. Entonces acá estamos esperando que venga el presidente porque queremos charlar con él y expresarle el punto de vista que tienen otros trabajadores distintos a los que él ayer le había comunicado. Así que estamos acá a la espera. ¿Esto fue una decisión del presidente en forma unilateral o el directorio tiene alguna relación con esta decisión que se ha tomado? Mire, en principio nosotros extraoficialmente entendemos de que hay vocales que no están de acuerdo en esta designación. Extraoficialmente. Por eso estas son las cosas que necesitamos aclarar con el presidente. Que venga, ponga la cara acá, delante de los compañeros y que diga por qué ha tomado la decisión que ha tomado. Un compañero que a lo mejor tiene la capacidad necesaria, pero se lleva por delante el convenio que dice, en todo caso, que cuando hay vacante le corresponde al de categoría inmediata inferior con mayor antigüedad y la capacidad necesaria. Y acá hay compañeros que han puesto la vida, 30 años a MEP y ahora la están poniendo en la pandemia, que le han ninguneado. Y esto no se merece. Es lamentable que hoy la comunidad del Gran Resistencia esté quedando sin servicio del sector agua y del sector efluentes cloacales. Realmente nos parece a nosotros de que el cargo de presidente de la empresa SABEP que hoy ostenta Pablo Sánchez le está quedando muy grande. Indudablemente no sabe dónde está parado. En época de pandemia, cambiar jefes a diestra y siniestra, sin consultar, llevando por delante fundamentalmente nuestro convenio colectivo de trabajo, nos hace pensar de esa manera. Y todos estamos en la misma, Javi. Lo que pasa es que, como dijeron acá mis padres sindicales, que es un atropello también hacia los propios compañeros que inclusive tienen mucha más antigüedad que nosotros. Acá hay gente que hoy fueron avasallados en lo personal, en todo fueron avasallados esos compañeros que están haciendo carrera. Porque acá, como dijo mi par sindical, tiene que ser el del inmediato superior, pero acá no respetaron eso. ¿Cuál es tu situación en la que se está discutiendo hasta el momento? Hasta ahora sí, porque yo soy responsable R8, 20, va por 22 años de servicio. Nosotros tuvimos la semana pasada un inconveniente con el jefe de servicio, o sea, con el jefe del sector, que lo promovieron, que fue Filipón. Me avisaron la semana pasada, 10 días, ponele. Se trabajó en conjunto para ayudarnos, para sacar al sector adelante y de un día para otro vienen y me desplazan. Bueno, ¿y vos considerás que este desplazamiento no es irregular, digamos, no debería estar ocurriendo? Para mí una falta de respeto. ¿Qué le decís a las autoridades de la empresa, en este caso al presidente y a toda la comisión directiva? Y que vengan y hablen y que nos expliquen cuál fue el motivo. Si la idea era trabajar en conjunto para sacar al sector adelante. Porque la gente no tiene la culpa. Y nosotros tampoco, si nosotros estamos, desde que empezó todo esto, estamos todo el día acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!